Yo no vengo de cuna de oro Yo no soy títeres de ningún imperio Yo vengo de las calles, yo soy del pueblo Y estoy restiado con este pueblo Para su destino final, venga cuando venga Y listo para continuar las batallas que tenemos que dar En el resto del siglo XXI Porque nosotros nos forjamos En las luchas de calle En las luchas sindicales Como decía Diosdado ahora Al final de sus palabras Nosotros no somos de plástico Como la canción de Rubén Blades Fíjense ustedes Toda esta amenaza del imperialismo norteamericano Contra América Latina No solo es Venezuela Es la hermana y compañera Dilma Rousseff Y Lula da Silva Quieren acabar con el movimiento popular Y progresista de Brasil Y creen que dándole el golpe de estado a Dilma El pueblo se va a rendir Al revés Con el golpe de estado en Brasil Empieza una nueva historia del movimiento popular brasileño Y Venezuela Acompaña a Lula A Dilma Y al movimiento popular brasileño Lo mismo con el hermano Evo Morales El jefe indio del sur Un aplauso a Evo Morales Es Aima Jefe indio de Sudamérica ¡Que viva Evo! Y Chávez dijo algo más Siempre nos lo dijo Ellos no vienen por Chávez Ellos vienen por ti Por ustedes Ellos vienen por un pueblo Por una historia de Bolívar Ellos vienen por este gigante de la historia Simón Bolívar Para ver si ahora Si lo pueden enterrar para siempre ¡Viva Evo! 200 años de persecución Contra la idea de Bolívar Y Bolívar como lo anunció el poeta Pablo Neruda De un día para otro Bolívar Lo vimos En resurrección Cuando el pueblo despertó Como dijo el poeta Bolívar despierta cada 100 años Cuando despierta el pueblo Y aquí está el pueblo de Venezuela Despierto y de pie Por ahora y para siempre No empujen aquí Taekwondo No empujen aquí Taekwondo Taekwondo Mira Dale así Y el comandante Chávez Nos educó Y también lo dijo mil veces Si la oligarquía volviera al poder Viene para imponer sus intereses Viene para imponer El poder imperial del Fondo Monetario Internacional Viene para acabar los derechos sociales de un pueblo Viene para plagar Venezuela y la América de hambre y miseria nuevamente Como la plagaron 200 años de dominación imperial Dado que ellos dicen que vienen a tomar Caracas para llenar de violencia y quemar la ciudad Yo quiero anunciar un plan de paz para desarrollar Caracas A la máxima expresión de su belleza y solidaridad Del 1 de septiembre al 31 de diciembre Para tener Caracas bella Aquí está el plan Caracas bella que hemos hecho con las bases Con las UVC Contiene varias líneas Varias líneas de acción Y yo quiero Que mañana temprano Jorge, Daniel Compañeros del gran polo patriótico Freddy, todos Mañana temprano ustedes le expliquen A todo el pueblo de Caracas De qué se trata este plan de ofensiva de paz, de solidaridad Caracas bella y socialista Tiene varias líneas La primera de ellas Es una línea de trabajo para la juventud Que es la construcción y restauración De 50 grandes canchas deportivas de paz para la juventud Barrio adentro En segundo lugar Atención padres, madre Levanten la mano los padres Madre Abuela Abuelito Segunda línea de la educación Segunda línea de la educación He aprobado El plan barrio adentro 100% Para Caracas No hay fallas El 31 de diciembre Tenemos que declarar a Caracas Territorio de barrio adentro 100% En las comunidades Pero además He aprobado 550 millones de bolívares Para poner operativos 6 hospitales claves de la ciudad de Caracas El hospital clínico universitario El hospital Carlos Albelo El hospital de niños y niñas JM de los Ríos El hospital oncológico Luis Razzetti El hospital El Algodonal Y el hospital Miguel Pérez Carreño Antes conocido como el Pescozón ¿Se acuerdan? Pero yo quiero que ustedes sean La contraloría social de estos recursos Y de estas obras En cuarto lugar He aprobado nuevos recursos Para los corredores De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para poner Bella Caracas Para el 24 y 31 de diciembre En quinto lugar Oído Levanten la mano Los compatriotas De las parroquias de Caracas Ustedes tienen que garantizar esto Ayúdenme aquí por favor El equipo de trabajo Ayúdenme Pónganle aquí a la izquierda A la compañera por favor Al compañero ¿A tú quieres estar ahí? Él quiere ver de cerca Ya vamos a hablar Pásenlo para atrás de la tarima Para verlos al terminar pues Un aplauso a estos compatriotas Del movimiento de discapacitados De Venezuela En quinto lugar Yo he dado la orden En Caracas había solo 16 bases de misiones socialistas Vamos a instalar De aquí al 31 de diciembre 60 nuevas bases de misiones socialistas En 60 comunidades del pueblo Para llegar a 76 bases de misiones socialistas En sexto lugar Vamos a retomar el plan de asfaltado La fiesta del asfalto Pero para que vaya barrio adentro Y hemos priorizado Ocho avenidas principales de Caracas Bueno compatriotas Vengan para acá Jorge y Daniel Yo le entrego oficialmente este plan aprobado a ustedes Para que ustedes lo lleven adelante con el pueblo de Caracas En las semanas que están por venir Yo aspiro en este plan del primero al 31 de diciembre Además Sustituir 700 ascensores En los viejos edificios y bloques de Caracas En las parroquias que tienen los superbloques Y seguir fortaleciendo El plan de la misión transporte parroquia por parroquia Caracas Ha llegado Ya ha dado la hora De combinar La lucha por la paz Contra el golpe Con el trabajo diario de gobierno De buen gobierno Gobierno popular revolucionario Esta vez no nos va a pasar Como en el 2002 Que dijimos que venía Que venía Que venía Y llegó No Esta vez Viene Viene Y viene Y preso se va caballero Y sigue su camino El golpista y el terrorista para cárcel No más golpe de estado No más violencia política Caracas Quiere paz Caracas Ama la paz Y Caracas Va a conquistar la paz Con el pueblo movilizado Con el pueblo en la calle Y Madeleine Y Gracias por ver el video.